Samuel Peña de 18 años de edad fue detenido por la Policía Nacional cuando intentaba incendiar la vivienda propiedad de su madre. Esto según informe ofrecido por la institución del orden. Al ser cuestionado en torno a lo sucedido, asegura su padrastro pretende sacarlo de la casa. Entonces el padrastro me dice que yo le iba a quemar la casa, ese hombre está loco, no sabe qué hacer. ¿Y por qué dice eso? El problema con el que le da para mí de una vez, que le da para mí. Dios dijo que me iba a buscar la policía, yo estaba sentado y fue con la policía. ¿Entonces qué tú tienes que decir en esa situación? Nada, él está diciendo también que yo estoy fumando, pero yo voy para el hospital, hacerme la prueba, para que me busque la prueba, y él me dice que no me quiere en la casa, pero yo estoy trabajando desde los cinco años en el mercado, un pesito que yo me ganaba, lo inventé ahí, compraba blot, él tiene que darme los míos, él quiere que yo me vaya de ahí y hacerme la prueba que yo fumo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.